La verdad que lo tomamos como, a ver, un puntal más, digamos un escaloncito más en esto del abandono de lo público y el apoyo por parte del gobierno nacional, algo que no nos sorprende, o sea, es parte del discurso oficial y formo parte del discurso de campaña también, en esto del apoyo a la educación privada, para nosotros está clarísimo. Aquí al menos del SUTEBA Bahía Blanca siempre hemos denunciado que las leyes, tanto, bueno, hoy estamos en el marco de la Ley Nacional de Educación y previamente la Ley Federal de Educación, contribuían a esto de que el Estado, tanto nacional como provincial, contribuyeran a la educación privada. Y al menos desde aquí nuestra postura siempre fue en contra. Nosotros obviamente estamos en contra porque consideramos que justamente lo que falta es el apoyo a la educación pública. Y entonces cuando se dice no hay plata, está claro para qué no hay plata. No hay plata para lo público porque estos bochers entonces con qué plata se van a pagar. Está claro que todos los arreglos que faltan en las escuelas, las escuelas que faltan, no, estos fondos no se derivan a eso que hace falta y que es una necesidad sobre todo de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, no van a apoyar a familias de clase media que uno entiende el proceso que, o sea, la depreciación de los salarios frente a la inflación lo estamos viviendo todos los trabajadores. Ahora, me parece que a la hora de establecer prioridades claramente esa no es una. ¿Hubo mucho traslado de escuela privada pública en cuanto al alumnado? No es significativo el número hasta el momento, o sea, y no es un fenómeno en todo caso de este año, sino que se viene registrando en la medida que hay aumento en las matrículas obviamente de los colegios privados. Sí es significativa la pérdida de matrícula en algunas escuelas céntricas con motivo del costo del transporte.